Es una bomba que se llama bomba de ariete o ariete es muy importante porque se utiliza para llevar el agua desde aquí hasta hasta la casa de la granja y desde aquí hasta la casa de la granja hay 150 metros de recorrido y una diferencia en altura de 45 metros entonces desde aquí sube dos litros por minuto si hasta allá sin necesidad de utilizar ningún tipo de combustible ni energía con el mismo funciona funciona con el mismo peso del agua es decir que el agua entra por esa tubería gruesa cierto impulsa esa válvula que sube y baja cuando esa válvula sube abre un diafragma dentro de dentro del muñeco ese que está ahí de si abre un diafragma y entra el agua entonces cada que golpea abre y entra un poco de agua entra 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 entonces esa agua no se puede devolver sino que se ve obligada a ir subiendo por el tubo delgado increíble y puede subir hasta 120 metros así en este sentido y es dos litros cada minuto dos litros por minuto litros cada minuto i don't know that's just bizarre the natural water pressure pushes that little spring up and then that spring slams down and pushes the water of course it shuts a valve and forces the water a little bit of a little bit more water to go up and it puts 2 meters per minute up 40 and close to 50 meters no electricity no motor nothing just natural pressure from the water una máquina ecológica si, yeah excelente porque mire que no sube sino una tercera parte del caudal del agua que le entra y la otra la devuelve a la quebrada al río si para los que están abajo yeah so there's no water wasted either the water that's as the pressure builds comes back out into the stream and the other bit goes up the hill genius de donde es esta bomba los ingleses lo inventaron hace muchos años hace muchos años es una máquina muy antigua existe ahora existe todavía existe muy poco pero todavía existe muy poco pero todavía existe ya ahora estamos empezando a recuperar este tipo de tecnologías apropiadas que son muy importantes si, seguro es, ah, es hipnotizing this hip, 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 I don't know in spanish hipnotico es lo si se puede quedar uno aquí todo el día como un fuego relaj, relaj yeah ya 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 ya